Hay algo muy importante que les quiero platicar, este proyecto ya está listo incluso para escriturar, entonces la gente que quisiera aplicar aquí un crédito hipotecario, por ejemplo, que muchas veces nos preguntan y que en las preventas no es posible porque tiene que estar el desarrollo, tiene que existir, aquí ya se puede aplicar un crédito hipotecario. Ahora, la gran ventana que tenemos aquí es que el desarrollador de igual manera nos da financiamiento directo. Los terrenos aquí son en promedio de 300 metros cuadrados, hay algunos que empiezan en 283 y que rebasan los 300 metros y arrancamos con un precio de 116 mil dólares, pero hay financiamiento aquí en los terrenos hasta por 6 años. Ya si agarramos un plazo un poquito más largo después de un año, de 2 al sexto, sí tenemos una plaza de interés, pero es del 8% más sobre estados insolutos, que es muy diferente igual a las tasas de los bancos, pues también vamos a ir por arriba, ¿no? Pregunta, aquí con este financiamiento, por ejemplo, a 6 años con el interés, ¿cuál es el enganche que tienen que poner los inversores? El 30% del enganche. Ok, 30% de enganche, 70% financiado. El 60% se va financiado al plazo que puede ir hasta los 6 años y hay un 10% a la entrega.